Sí, la verdad que, bueno, muy contento, siempre nosotros, por pedido de nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Rodira, recorriendo la provincia de Misiones, uno que sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de salud pública provincial, hablando con los intendentes, con los concejales, de las 11 leyes importantes que se sanaron el año pasado, siempre lo decimos que Misiones vanguardia a nivel provincial, a nivel regional y nacional con respecto a estas leyes únicas que no hay inclusive en el país, una de ellas que fue propuesta por el ingeniero Rodira, que es la ley de Alzheimer, de atención integrada al paciente, como también lo que fue la ley de atención de los pacientes con albinismo, muy importante, en lo que tiene que ver con la contención y la atención sanitaria integral de estos pacientes que tenemos, estos niños, adolescentes y adultos que tenemos aproximadamente 120 en la provincia de Misiones, que permite la respuesta sanitaria en lo que tiene que ver con la atención, con el diagnóstico, con el tratamiento, los lentes que son especiales, muy caros, la cobertura social también es muy importante, que garantiza que el IPS también le dé la cobertura integral de salud. En eso venimos trabajando y siempre resaltando el presupuesto, lo que fue el año pasado, donde más el 60% tiene que ver con la parte social, la educación, es muy importante, emisión en más de 15 años, hoy van a ser que empiezan las clases en forma continua, en forma permanente, garantizando un derecho que es la educación y la salud, como bien lo decíamos, esta semana el vicegobernador, más de 130 millones de pesos de inversión en lo que tiene que ver con diagnóstico por imágenes, resonadores, tomógrafos, que en otro lugar del país no hay, la inauguración del tercer equipo de mamotés en el San Miguel Dorado, 10 ambulancias que vienen a fortalecer la red emergencia provincial, lo que tiene que ver con la entrega de prótesis, esto también garantiza lo que es la ley del Banco Provincial de Prótesis, que no hay en el país, así que la verdad que es muy importante de la Cámara de Diputados siempre acompañando y apoyando las políticas públicas, sociales y salud sobre todo, que es un bien y un derecho de todos los misioneros. Sí, la verdad que nosotros, junto al presidente de la Comisión de Salud, el doctor Alarcón, ya venimos trabajando con leyes que seguramente lo vamos a trabajar en la comisión, con lo que tiene que ver con la atención integral del paciente con Parkinson, una ley muy importante que estamos ya trabajando, con otras leyes que tienen que ver con la ley de adhesión a la pesquisa neonatal, que es fundamental porque esto también ha permitido que en Misiones haya mejorado los indicadores de la mortalidad materna, infantil y neonatal, así que estamos trabajando, insisto, con leyes que lo vamos a trabajar en tanto la comisión y que seguramente luego vamos a bajar al recinto que van a ser tratadas y seguramente promulgadas porque insisto que garantiza el derecho y son herramientas fundamentales para que se puedan cumplir todos los beneficios para la población de la provincia. ¿Todo hay una iniciativa que pretende regular el vapeo en este boom de los vaporizadores? Estamos, con respecto a lo que decía Reyes, sí, sí, estamos también trabajando en eso junto a la diputada Natalia Rodríguez, junto a la diputada Mariela Aguirre con respecto a la regulación de esto, porque aparte Misiones tiene lo que se llama ambiente libre de humo, de tabaco, que ya está adherida a esa ley nacional, así que estamos trabajando con el equipo técnico con respecto a la implementación o a la regulación de este tipo de materiales, dispositivos para tanto ambiente público privado en la provincia de Misiones.